Mirta Tundis, que tiene la amabilidad de atendernos, alguien que conoce y mucho en materia de haberes jubilatorios. Mirta, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a todos. Bueno, los escuchaba atentamente. La verdad que la realidad es el cuadro que está viviendo el jubilado. Como bien decían, comer una sola vez al día. Muchos jubilados comen muy tarde para tener las dos comidas. O sea, comen a las 3, 4 de la tarde para compensar la comida al mediodía y de la noche. Churrasquitos y churrasquitos el más barato y cuando lo puedan comprar. Y si no, compran carne picada un cuartito o 100 gramos. Y la común, común, común que tiene muchísima grasa. Y si no, no comen carne. Esta es la realidad. Hablamos de los chicos que tienen mucha hambre, que se van a dormir sin comer. Y los jubilados no es diferente. El deterioro que les genera, obviamente, en su salud. Y muchos de ellos, como la vez pasada decía un jubilado, no van al médico para tampoco le prescriban medicamentos porque no los pueden comprar. Esta es la realidad que está viviendo el adulto mayor, más allá de los aumentos por inflación. Mirta, imagino, habrás escuchado al presidente de la Nación el domingo. Dijo, cito textualmente, las jubilaciones están volando y tuvieron un crecimiento fenomenal. ¿Es así? Y volaron para estrellarse, porque en realidad es caro. Y siguieron de largo. Porque la verdad que el jubilado y el trabajador no es solamente el jubilado. Cobran valor pesos, pero la economía está valor dólar. O sea, la alimentación, el transporte, todo lo que ustedes explicaban que se necesita y que Eugenio Semino dos veces al año saca el cálculo de la canasta básica total. Porque es como decían, no es solamente los 317.000 pesos que dice el proyecto de la canasta básica alimentaria. Porque la verdad que el proyecto, él dice, es el 62% del PBU. Significa gastar 374.000 millones de dólares. Pero es en, no sé, de acá 20 años, no sé. A perpetuidad, dijo el presidente, que era la cuenta. Claro, a perpetuidad, pero si nos vamos a la oficina de estadística, presupuesto del Congreso, dice que significa el 0,45%. No es tanto. Hubo declaraciones de Giordano, el que estuvo al frente del ANSES al principio de este gobierno, y minimizó el proyecto, que no es tanto. Entonces, alguien que conoce previsión, alguien que estuvo en ANSES, se está diciendo que no significa tanto. Lo que me parece que, desde el gobierno, lo que se está planteando es generar ante la opinión pública que es un gasto impagable y que no van a afectar el superávit. La verdad que no es un gasto impagable. Porque el jubilado, tan cual está el proyecto de devolverle lo que no le pagaron en el mes de abril, que tendría que haber sido un 20,6% y pagaron un 12,5%. Por eso se habla del 8,1%. Que en la práctica real, técnicamente, significa un 7,2% para todas las jubilaciones. Asegurarle una canasta básica alimentaria 1.09, una canasta básica alimentaria, que serían los 317.000 pesos para el haber mínimo, nada más darle el aumento de inflación. Claro, después dice, bueno, comparar una vez al año siguiente de haber recibido los aumentos, cuánto recibió el activo y cuánto recibió el pasivo. El activo no está recibiendo grandes aumentos, pero supongamos, de la diferencia darle el 50%, es decir, el activo recibe un 80%, el jubilado recibe un 70%, hay un 10% de diferencia, bueno, le damos un adicional del 5%. No es tanto. El aumento real, con el 8,1% o 7,2% técnicamente, significa recibir 14, 15.000 o 18.000 pesos más. No es tan grave. Sí, no es un proyecto demagógico impagable que lleva las jubilaciones a 5 millones de pesos, la mínima, entonces vos decís, bueno, la verdad que acá se hizo demagogia del Congreso y demás. No, estamos hablando de 13.000, 14.000 pesos más, ni eso. Exactamente, y que significa incorporar prácticamente el bono al sueldo, el tema de la canasta básica, porque bien decían, los 70.000 pesos son desde el mes de marzo a la fecha sin moverse, sin la actualización, quiere decir que el jubilado, el haber mínimo en relación al jubilado de mayores ingresos, recibió menos aumento, porque ese bono no se aumentó. Si ese bono hubiese aumentado con los aumentos de inflación, hoy el jubilado tendría que estar ganando más de 50.000 pesos de lo que hoy está ganando. Pero sin embargo se congeló, esa es la gran realidad. Y duele mucho, duele mucho, porque sabemos que, como bien decían, los medicamentos desde el año pasado a la fecha aumentaron más de un 400%, los alimentos aumentaron al valor del dólar blue, son muy pocos los que han bajado, y los han bajado ahora porque no hay venta, hay recesión. Entonces, no soy economista, pero siendo también ama de casa, yo veo, voy a comprar. Y muchos alimentos han bajado porque no se venden. Y por eso tenemos un 4% de inflación. No, me quedo pensando realmente en la falta de alternativas, porque el fin de semana había trascendido la posibilidad de que, bueno, el gobierno, ya que había vetado la ley, aumentara el bono entre 10.000 y 20.000 pesos. Eso no sucedió, el bono se congeló en 70.000 pesos. Y después se hablaba también de la posibilidad, al menos lo escuché en varios analistas, de que, bueno, se pudiera hacer una combinación entre la fórmula actual, que actualiza las jubilaciones por inflación, y agarrar algo de la fórmula anterior, para que justamente si la economía efectivamente en 2025 goza de un crecimiento, los jubilados puedan justamente hacerse de ese crecimiento en los haberes. Pero tampoco, o sea, no hay una fórmula combinada, no hay incremento del bono, no hay, digamos, veto total de la ley, no hay nada para los jubilados. Bueno, el veto total porque al gobierno le preocupan los otros dos artículos que genera. Por eso es que está dialogando con gobernadores y demás, porque además está establecido la transferencia de los fondos a cada provincia que no transfirieron al sistema previsional. Y eso es dinero, es dinero, que no se le viene pagando hace años. Entonces, eso también le preocupa. Y pagar las sentencias judiciales, le dan seis meses de tiempo para cancelar todas las sentencias que sabemos que están pagando muy poquitas sentencias judiciales. Y de hecho que el gobierno dijo, bueno, vamos a pagar la modificación del haber a aquellos que tienen sentencia a partir del 2024, y queda pendiente al retroactivo. A lo que muchos abogados, obviamente, sentaron porque también trabajan y quieren cobrar lo que le corresponde a ellos, para eso trabajan. Y además que con todas estas medidas, aunque digan lo que digas, ya se está judicializando. Por un lado, los que cobran haberes mínimos y tienen la posibilidad, o el hijo los puede ayudar a iniciar acciones judiciales, precisamente porque han recibido menos aumento teniendo en cuenta que el bono no se aumentó. Y los que en su momento tienen haberes mucho más altos y que nunca recibieron bonos, dicen, bueno, la ley dice que los aumentos tienen que ser equitativos. Si el haber mínimo retiró bonos, nosotros también tendríamos que haber recibido bonos. Entonces, estamos judicializando otra vez, generando la industria del juicio por malas decisiones. Claro, si siempre se piensa, como muchos funcionarios que han estado, han pasado por Rancés y dicen, bueno, total que lo pague otro gobierno. Bueno, no, acá el que sufre es el jubilado. El que padece es el jubilado, sí. Te referías a las cajas previsionales de las provincias que están contempladas en esta ley. Y hoy, cuando conversaba con algunos dirigentes tratando de entender cómo serán los apoyos, si pueden cambiar o no en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde extrañamente hoy tiene más ascendencia los gobernadores que en la Cámara de Senadores, como tradicionalmente ha sido, me decían, bueno, cuidado que los gobernadores están muy preocupados por el tema de las cajas previsionales. Entonces, ¿por qué y qué puede pasar con los jubilados de las provincias? Porque obviamente no están recibiendo. O sea, en el sistema tenemos convenios de reciprocidad. Vale decir que una persona que trabajó en Nación y que trabajó en provincia, se hace un mix para pagar. Esos fondos, tanto si uno, la caja otorgante es Nación, como la caja otorgante es provincia, tienen que girarse los fondos. A las cajas provinciales no le están girando los fondos que corresponden a cada caja que no transfirió al sistema. Y esto obviamente las hace desequilibrar, hace que obviamente entren en crisis. Hay muchas cajas provinciales que están teniendo crisis a la hora de tener que pagar a sus jubilados. Y esto genera un deterioro importantísimo. Y cada gobernador que no transfirió, obviamente que necesita ese dinero para poder hacer frente a los pagos de las jubilaciones. Lo cierto es que es una forma de muchos gobiernos de presionar a esas cajas a que transfieran al sistema nacional. Pero transferir al sistema nacional significa perder un derecho. Las cajas provinciales tienen un sistema, cada uno, en forma diferente, de asegurarles de acuerdo al sueldo en actividad, cosa que en Nación no. En Nación se paga por el promedio de los 10 últimos años. En la caja de la provincia de Buenos Aires, en la caja de la provincia de Córdoba, con diferentes metodologías de Entre Ríos, de Santa Cruz, de Chubut, de Tierra del Fuego, se paga de acuerdo al sueldo en actividad, porcentaje, con determinaciones diferentes. Estar, qué sé yo, cinco años en el cargo, tres años en el cargo, o promedios y demás. Pero cobran de acuerdo al sueldo en actividad. Y ese es un beneficio que lo perderían si transfieren al sistema nacional. Y hay mucha resistencia, obviamente, por los sindicatos provinciales y por los empleados provinciales, obviamente, que no quieren perder ese derecho. Y esto es lo que generan muchos gobiernos al presionar que transfieran esas cajas. Sabes, Mirta, que mientras hablás yo miraba el celular porque escriben televidentes, jubilados, jubiladas, agradeciendo tu presencia yo también. Bien. La agradezco siempre por la claridad con la que te referís y por la atención que siempre has brindado y brindás para nuestros abuelos y abuelas. Mirta, no quiero dejar de preguntarte por los medicamentos, que es otro de los temas tan angustiante. Con medicamentos que ya no tienen la cobertura del 100. Bueno, la semana pasada escuchábamos el testimonio de una jubilada que agradecía directamente que el colectivero la haya dejado pasar para poder ir al médico y que contaba que había dejado de comprar algunos remedios. Y es increíble porque uno dice, che, pero no es que los dejó de comprar porque no los necesita. O sea, los deja de comprar porque no puede, porque no tiene plata y terminan eligiendo cuál es más prioritario. ¿Cómo estás viendo esa situación? Y está muy delicado. Mirá, casualmente ayer estaba hablando con el vecino de al lado de casa y me decía, mi mamá toma nueve medicamentos. Dice, y vos dijiste que el PAMI da hasta cinco medicamentos. Sí, tiene jubilación y pensión. Pero en teoría hay periodistas afines al gobierno que dicen, siguen insistiendo en que los cinco medicamentos se aseguran cualquiera sea el monto. Resulta ser que a la mamá de Federico, mi vecino, le dan un solo medicamento de los nueve. Le dije, bueno, igualmente anda al PAMI y reclamá. Porque en teoría la información que ahora da el PAMI, que fue muy confusa al principio, es hasta cinco medicamentos que lo estarían recibiendo todos. Si la persona, el afiliado, toma más de cinco, o sea, toma ocho o nueve, cuatro medicamentos más le estarían dando, pero le aplican la disposición de no cobrar más de una vez y medio, no tener una prepaga, no tener un auto de más de quince años. Un gobierno que te dice si tenés guita para blanquear o blanquea todo, no te preguntamos absolutamente nada, que vive haciendo alarde de la desregulación y demás, va contra la casta de los jubilados que toma más de cinco remedios. Y te dicen, no, nos estás choreando, digamos, esa es la lógica que aplican. Claro, además, también la resolución, porque la resolución del año 2017 decía, si la medicación, el gasto supera el cinco por ciento, ahora le pusieron el quince, entonces lo han cortado por todos lados. Y la pregunta es, esta mujer que toma ocho o nueve medicamentos, si le están dando uno solo, dice, me gasto más de cien mil pesos en la medicación porque se la compro yo a mi mamá, es terrible. Y lo que ustedes dijeron que prescinden comprar cierta medicación, dicen, bueno, voy a comprar dos porque el resto no la puedo comprar, o compro una, o compro la medicación y la comparto con mi marido porque obviamente no podemos mantener todo el mes y no podemos comprar para los dos. Es terrible, porque eso es lo que dije al principio, deteriora a la persona, o lo que es peor, aquel que directamente no va al médico porque no va a poder comprar los medicamentos y si prefiero no enterarme y cuando pase, pase. Es muy triste, es muy triste generar un superávit, que yo felicito que traten de tener un superávit porque el país necesita tener superávit. Pero a costa de quién, a costa de quién y a costa de quién. Esa es la gran verdad. Porque algunos jubilados salen a trabajar, no todos pueden salir a trabajar y no es justo que salgan a trabajar. Totalmente. No, y además, más todavía, con más razón este último argumento, a costa de quién, cuando vos prometiste que no iba a ser, jurabas que no iba a ser a costa de los jubilados, jurabas que esta vez era diferente y que no iba a ser a costa del bolsillo de los sectores más vulnerables. Bueno, los jubilados son indudablemente de los sectores más vulnerables y un tercio del ajuste por el cual llegás al equilibrio fiscal lo pagan los jubilados. Mirta, yo te quería hacer una pregunta porque cuando, por ejemplo, el gobierno escucha declaraciones como la de Juan, esto de no, se están metiendo con el sector más vulnerable, el gobierno dice no. En realidad, el sector de los jubilados no es el más vulnerable, al contrario, digamos, es uno de los que mejor económicamente posicionados están. ¿En qué se basan para plantear esto y qué pensás vos? Porque la verdad es que pensando que hay más de 6 millones de jubilados que cobran la mínima, que recién ahora, el noveno mes del año, alcanzan los 300.000 pesos, cuesta creer más todos los aumentos y lo que decíamos recién de los recortes del PAMI. Pareciera ser difícil pensar que es uno de los sectores mejor posicionados del país en términos económicos. Porque ellos se basan económicamente en números y no en realidades. Los números dicen para ellos que, como vienen aplicando la inflación, vienen recibiendo buenos aumentos y que, obviamente, obviamente le vienen ganando al dólar, no sé a qué dólar se refieren. Por ahí se manejan con el dólar oficial, que no es el dólar de la calle, que no es el dólar de los medicamentos, que no es el dólar de la carne, ni el dólar de un paquete de fideos, o de arroz, o de azúcar, o de hierba. Esa es la realidad. Una cosa es el dólar oficial y otra cosa es el dólar. Pero así sea el dólar oficial, no sé en qué realidad viven, no sé en qué país viven. Porque decir que un jubilado, ahora con el bono, el 73% del universo de jubilados, va a cobrar 305.000 pesos cuando te vienen 100.000 pesos de luz, cuando te vienen 40 o 50.000 pesos de gastos, son los que más gastan. ¿Por qué? Porque se tienen que calefaccionar, si no se enferman. Y en verano tienen que mantenerse frescos, porque si no se enferman, se deshidratan. Y se están privando de todas esas cosas. Y aquellos lugares donde no llega el gas natural y donde tienen que comprar garrafas, donde desregularon las garrafas, la garrafa se utilizan para calefaccionarse y para cocinar, le duran una semana. Y al valor que está. Ah, entonces, la verdad que no sé de dónde sacan. Lo sacan de los números, pero no de la realidad que viven. Nunca los jubilados estuvieron, como quien dice, tirando manteca al techo. Pero tuvieron momentos de distracción donde se iban al centro de jubilados, pagaban la cuota, hacían viajes pagando durante varios meses el pasaje y el hotel. Se les daba, a través del gobierno, la Secretaría de Turismo, poder ir a Córdoba, a Embalse o a Catarata. Entonces se podían hacer esos viajecitos que le alegraban el alma, que es la mejor medicina, que se divierte. La sonrisa es la mejor medicina del alma. Está dicho no porque lo diga yo, porque lo dicen los especialistas. Sí, hoy se discute sobre vida, ¿no? Es sobrevivir. ¿Qué jubilado puede ir a comerse una porción de pizza? ¿Qué jubilado puede viajar? ¿Qué jubilado puede hacer una excursión? El jubilado está pensando cómo pagar la luz, cómo pagar los impuestos, cómo comer, qué comprar para comer. Yo voy a comprar al supermercado chino de cerca y veo cómo en las verdulerías compran un tomate, compran una manzanita, o compran una mandarina, compran una papa. Es terrible. Del kilo pasamos al medio kilo y ahora pasan a la unidad. Y hay muchas cosas que dejan. La verdad que no, el queso es impagable. El queso más barato, yo miraba la oferta, cremoso, que les cae mal porque tienen mucha grasa, deberían comer el por salud sin sal, está a 7.000 pesos, porque el por salud sin sal está entre 11.000 y 14.000 pesos el quinto. Mirta, recién hablabas, estás describiendo perfectamente esta realidad y hablabas de otros momentos en los que, sin tirar manteca al techo, creo que usaste la misma expresión, sin embargo, se vivía un poco mejor. Cuestiones sencillas, simples, pero que deberíamos tener todos los argentinos y sobre todo los que se esforzaron durante toda la vida. ¿A qué momento lo homologás? Digo, yo tengo mucho recuerdo de las marchas de los 90, Norma apla la cabeza, pero recuerdo mucho eso, pero vos has estudiado más y entendés mejor aquellas marchas y los pormenores de ese momento y otros momentos. ¿A qué te parece parecido el momento que están viviendo hoy los jubilados? No, y bueno, en este momento no hacen marchas, son muy pocos los que hacen marchas porque están muy deteriorados, están muy cansados, después que vieron los golpes del otro día tienen también miedo, son personas que tienen muchas afecciones físicas, no es lo mismo. Y bueno, yo recuerdo, o sea, en el 2001 fue terrible lo que han vivido, jubilados, trabajadores, todos, pero fue terrible. cuando Sergio Massa estuvo en ANSES y Néstor Kirchner estuvo al frente del gobierno, en realidad comenzaron los aumentos que desde la época de Menem estuvieron 10 años y los que cobraban más de mil pesos en ese momento, más de 10 años sin recibir aumento porque comenzó obviamente con la época de Cavallo, con Menem, estudió mucho más con De la Rúa, los jubilados dejaron de recibir aumentos, directamente no recibían aumentos, y en el 2003 Sergio Massa y Néstor Kirchner comenzaron a dar aumentos a los haberes mínimos. Yo creo que cuando, en la época de Néstor Kirchner y cuando empezó a estabilizarse un poco el tema de los jubilados, los jubilados tenían viajes gratis, tenían la posibilidad, mira, los otros días me llama Víctor García, un jubilado de la provincia de Córdoba, dice Mirta, con gran dolor tenemos que, quiero comunicarte que tuvimos que cerrar la federación porque no podían aportar, no podían pagar el alquiler del local, ahora vamos a ver cómo nos reunimos, tienen que pagar contador porque tienen que llevar los libros, no podemos, esto es lo que estamos logrando, a cerrar todas las posibilidades de encuentro de aquellos jubilados que en algún momento no es que tenían para poder hacerse grandes viajes, pero bueno, los viajes gratuitos que daba la Secretaría de Turismo, y se pagaban solamente el micro, me explico, y en algún momento hasta de la Secretaría de Turismo trataban de conseguirles micros más baratos y demás, entonces, todas esas cosas se han perdido con el correr de los años y esto es lo triste y desde el gobierno de Cambiemos a la fecha yo creo que ya han restringido muchísimo los viajes, los jubilados, la verdad que en el gobierno de Alberto hay muchas cosas que también se han hecho mal en favor del jubilado, eso hay que reconocerlo, uno tiene que hacer un mea culpa y reconocer las cosas, pero bueno, ahora creo que directamente, por lo menos tenían subsidio al transporte, subsidio a los servicios, hoy no tienen nada. Sí, y medicamentos, lo más elemental. Gracias, gracias Mirta, te esperamos en estos días, siempre un placer y muchos televidentes del otro lado también agradeciendo tu presencia, me sumo a ese agradecimiento, un beso grande. Gracias Juan, me estás haciendo emocionar, así que estas lágrimas no son de dolor sino de emoción, así que muchísimas gracias y siempre a disposición de ustedes. Un beso grande, Mirta Tundis aquí en la mañana y tenemos...